Este 10 de septiembre se conmemora a nivel internacional el Día de la Prevención del Suicidio. Las autoridades de salud llaman la atención para que estén más atentos de los jóvenes y de los adultos ante este flagelo. Cada 10 de septiembre se celebra en el mundo el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, una problemática que presenta aumento en el departamento. Por esta razón la Dirección Territorial de Salud invita a los ciudadanos a estar atentos ante cualquier señal que indique que alguien podría estar contemplando esta idea. Hay que identificar cuál es la necesidad de esa persona, si es soledad, si es económica, dependiendo de las necesidades de cada quien. La invitación para todos es que estemos atentos, que sepamos de escucha, que las señales siempre están ahí, las personas que se quieren quitar la vida generalmente dan señales de que están aburridos, que no le ven una razón a su vida, generalmente tienen un plan y dicen, comentan, yo me quiero tirar por la ventana, yo quiero tomarme tal cosa, la gente lo habla, entonces hay que estar atentos y no pensar que es una charla, que lo están tomando deportivo y estar ahí para poder prestar ayuda. Saldarriaga manifestó que si bien la persona cercana es el primer eslabón de la ayuda, es necesario activar otras rutas para hacer un seguimiento y tratamiento al caso. Ya de ahí, pues buscar ayuda a la entidad de salud para apoyar y en un momento dado dar algunos medicamentos para bajar la ansiedad y el tema de eso. Y posterior hay que activar otras redes, porque digamos que salud maneja la parte emocional, pero falta el resto de cosas que habría que gestionar desde otras secretarías para poder ese tema, que es el que le está causando el deseo de morir, pues poder lograr a ver cómo se mitiga, cómo se soluciona el tema. De acuerdo con los datos de la Dirección Territorial de Salud, a la fecha, Caldas presenta 52 suicidios, de los cuales en Manizales se registran 25. Ante esta situación, la entidad invita a ciudadanos del común y personal de la salud a participar de actividades de formación. Sí, tenemos tenido lamentablemente menores de edad que se nos han quitado la vida y eso es con mayor tristeza, porque se supone que en esta etapa de la vida es donde los padres y los cuidadores debemos estar atentos. Hemos tenido cuatro suicidios de menores de edad, se supone que en esta etapa no deberíamos estar preocupados por partes económicas, sino otro tipo de cosas, situaciones, por ejemplo, sentimentales, de soledad, de pronto de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es triste que se nos... todas las personas que se nos suicidan es triste, pero que se nos suiciden menores de edad es mucho más triste porque son evitables. La mayoría son evitables y donde tenemos que ser atentos, docentes, padres de familia, los cuidadores directos de estos jóvenes para evitar que esto suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!